Hoy presentamos Rojo, azul y círculo Un círculo siempre es así ¡Es así! ¡Oh! Quiero pintar, quiero pintar con esponjas ¡Es genial! ¿Les gustan los colores? Me gusta el rojo El color de la manzana naranja El color de la naranja amarillo El color de un limón y también Del sol Hoy presentamos El tesoro de Barbarcoiris ¡Es Barbarcoiris! ¡El pirata del libro! ¡La Barbarcoiris! La Barbarcoiris La Barbarcoiris te ayudará En ella todo encontrarás Cajas, adornos de mil colores ¡Lo que pueda soñar!